El señor Porteiro hoy me aseguró de que el banco se hace con los mismos dólares del millón 600 mil. Sí, acá lo que en ese caso no habría una pérdida patrimonial para el banco, sí hay una tasa de interés absolutamente inusual por lo baja, 1.6 de tasa, yo preguntaría a ver qué deudor del Banco República le cobran o le hacen un préstamo al 1.6 a pagar en 4 años, que ahora incluso se reestructuró la deuda, me lo dijo hoy también el presidente Porteiro, me dijo que se había reestructurado de 4 años, que eran 8 semestres, a 10 años. En los mismos términos, en pesos argentinos a pagar, puede elegir entre pagar en Uruguay y Buenos Aires, seguramente elige Buenos Aires porque es mucho más barato, se paga mucho más barato, pero el banco, de acuerdo a lo que me afirmó su presidente, no tendría pérdida patrimonial. Acá lo que quedó claro es que el Banco República recibe la plata que tiene que recibir, cómo consigue la plata la gente, a qué tipo de cambio, no importa, si uno tiene un acreedor que tiene que pagar dólares y recibe dólares, eso es lo importante. Después, si el otro lo hizo teniendo más ganancia o menos ganancia, realmente no nos corresponde. Gracias. Gracias.